¿Sabes? Si recién nos acaba de sintonizar, le queremos desear una feliz Navidad. Y además, si piensa pasar todo el día en casita, ¡qué maravilla! Porque se va a quedar con nosotros. Y además le traemos unas recetas súper saludables para que sus niños coman más vegetales y frutas. Yo sé que usted ha de decir, ¡ay, con toda la comida que me sobró! Sí, pero esta vez va a ser de manera divertida. Y aunque no lo haga el día de hoy, usted ponga atención porque esto nos va a servir. Porque tenemos a una especialista. Es ingeniera en alimentos. Ella es Alejandra Sánchez. Bienvenida y feliz Navidad. ¡Ay, feliz Navidad, Penélope! Feliz de estar contigo en este día. Fíjate, yo lo decía ahorita porque es la realidad. Las mamás dicen ahorita, lo último que quisiera es ponerme a cocinar. Pero estoy viendo cosas que son realmente sencillas. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, en este día que empecemos a hacer algo así? Penélope, porque la Navidad es un día muy especial para reunirnos en familia, con nuestros hijos. Y qué mejor que invitarlos a cocinar sus propios alimentos. Recordemos que los niños aprenden bajo una experiencia. Entonces vamos a preparar ricas recetas y sobre todo divertidas. Imagínate, ellos van a estar súper felices. Y lo importante es que le incluyamos muchos vegetales y muchas frutas porque contienen agua, vitaminas, minerales, fibra. Recuerda que todo esto es súper importante para su buen crecimiento y desarrollo. Que luego no se lo quieren comer. Muy bien, si yo estoy así como enloquecida con todas estas cosas, vean por favor esos huevos que están ahí, que es un hombre de las nieves, la naranja, que es un reno. Ni se me hubiera ocurrido estos Santa Claus que son de fresas y nada más con crema y ahí tienes ahí un Santa Claus. Cuéntame, ¿cuáles son las ideas que quieres traernos ahora? Bueno, tenemos ideas muy divertidas. Imagínate preparar tu propio árbol de Navidad con brócoli y tomáticos cherry. A los niños les encanta. Pongamos a los niños a hacer tareas fáciles y divertidas. Simplemente lavar los tomates, cortarlas el banano, las fresas. Imagínate preparar la carita de Papá Noel y su barba prepararla con rodajitas de banano. ¿Te imaginas? A ellos les va a encantar. ¿Tú qué crees que va a pasar, Penélope? Si ellos van a cortar las rodajitas de banano y fresa, ¿qué va a pasar? ¿Ellos qué van a hacer? Se la van a estar comiendo, van a estar probando, van a estar motivados. Además de eso, tenemos unos pinchos. A mí me encantan los pinchos, Penélope, porque es una excelente opción, porque cada niño lo va a colocar a su gusto. Uno lo van a poner con blueberries, con banano, con fresas, con uvas. A los niños les encanta. Además, es importante porque pueden desarrollar sus cinco sentidos. Mira todos los colores que tenemos aquí con los vegetales y frutas. Van a sentir su aroma. Además, van a probarlo. Además de eso, también van a tocar su textura. O sea, que además de que van a aprender, se van a divertir. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, que lo hemos escuchado todo el tiempo, que debemos de comer como el arco iris. Todos los colores deben de estar incluidos en nuestros alimentos. Pero aquí también estoy viendo cosas que todo está en frío. Entonces, tampoco tendríamos, porque mi abuelita se moría si nos acercábamos a la estufa. Pero aquí no hay nada que realmente te puedas preocupar. Como tú dijiste, así corten el plátano. Lo van a cortar con un cuchillo que no tiene filo, que realmente es fácil y sencillo de cortar. Nosotros le haremos nada más aquí lo que tenemos, ya sea el pancake o si quieren el waffle. Lo hacemos nosotros, pero ellos lo decoran, que me parece maravilloso. ¿En qué ayuda también a los niños el que tengamos esa conexión en la que no es nada más la mamá de, yo voy a cocinar y tú siéntate por allá y yo te aviso cuando ya todo esté listo? Penelope, no solo los vamos a motivar a comer más vegetales y más frutas, sino que es importante para motivar su autoestima y desarrollarla. Recuerda que la autoestima de los niños se desarrolla entre los 4 a 11 años. Y si ellos están preparando sus propios alimentos, van a estar orgullosos presentándoles a los abuelos, a los primos. Mira, yo preparé este árbol de Navidad, yo preparé este Papá Noel. Entonces, van a crear autoconfianza y es muy importante que la tengan. Y yo creo que sobre todo, no importa cómo les haya salido, hay que festejárselos. Siempre el elogio, siempre elogiarlos es muy importante y más en esta Navidad. Claro, te quedó la cosa más linda y aunque no nos guste el brócoli, nosotros si me miraba mi vida, yo lo voy a probar porque es delicioso. Así es, ellos aprenden con el ejemplo. Exacto, mil gracias, Alejandra. Gracias a ti, feliz Navidad a todos los que están viendo este programa tan maravilloso. Pues usted ya tiene ahí todas estas opciones para que se divierta en un ratito más.